Eras una serra Señorita, cuando yo te conocí Tenías mucho miedo a entregarte por amor Pero un día me dijiste, lo nuestro terminó Y con lágrimas en los ojos, también le dije adiós Y lloró, abrazada su almohada lloró Y llorando me contó, que mi amor no pudo entender Y lloró, abrazada su almohada lloró Y llorando me contó, que mi amor no pudo entender Música Al pasar el tiempo, nos vimos en un café Me dijo al oído, yo nunca te olvidé Pero un día me dijiste, lo nuestro terminó Y con lágrimas en los ojos, también le dije adiós Y lloró, abrazada su almohada lloró Y llorando me contó, que mi amor no pudo entender Y lloró, abrazada su almohada lloró Y llorando me contó, que mi amor no pudo entender Y ahora que ha pasado el tiempo Escúchame Este amor Yo me olvidé Ya me olvidé Yo me olvidé Música 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 Música